AXE AXE Con una respuesta agresiva Manteniendo el 4 a 2 La balanza en cuanto a kills A favor de Infinity Pero el Network ligerísimamente Favorece al equipo de Omega Una partida reñida Como menos ¿Cómo llamarle esto? Oscar va a buscar el Prime Arror Pero es el AXE Mis amigos INS Salta cuidado Fleta entra de lleno Phoenix y Carousel Siren Chain Para encargarse del AXE Y dar mago Para asegurar un nuevo kill Pueden seguir poniéndole la pregunta Y en eso no tiene mucho mana Cuidado colocamos el lado de Fear Rápidamente con el Photos Controlando a dar mago Mientras tanto por otro lado Mira cayendo Oracle Fails Boy Quiere seguir golpeando Pero el AXE es 3 en contra de 2 Nuevamente el combo del Ember Es 3 para ser letal El Ember está en peligro Perdón El Fade Después a punto de perder la vida Primero tomamos el Curry Mientras tanto Invoque acaba de llegar a la fiesta Toma el Fade Terminal se concentra Oscar Y MP Proskostab Y un par de golpes Para encargarse del Beastmaster Aún a salvo Uno más Ahí el trato Dale Mandilón Y un kill Para Raikin Ahí con un buen Gamesense No tiene visión del resto de eres Y rápidamente aseguramos El impacto de la fecha Mirana mete el remate Cuidado Cargarse del Invoque Puede colocar Goswalt Rápidamente con el Tornado Falsa promesa Le damos un nuevo go Mientras tanto lo revelamos El daño sigue Colocamos un dibujado de Beastmaster Mantiene el castigo severo Invoque el Bex Y Oracle no decide Mantener la regeneración Mientras tanto El Mega Kill No termina tomando Darmago Las respuestas en contra De Shadow Demon Y Playa queda solo Dos en contra Uno Fortune Zen Slado de Beast Spirit of Einstein Gunnam Para lograr la retirada Darmago Con un doble kill Ejerciendo la supremacía De su equipo Alrededor de estos primeros 12 minutos Y con un Network de 5K De Network Acaba de entrar Un Snowball Para este Mers Mirana Por tercero Berserker Skull Benjas con la aparición De la Daga Killing Blade El primer kill para el Axe Revelando de manera perfecta Esa Blink Dagger Y con esto Ponemos un poquito En déficit Del equipo de Mega Gaming Y la Kron es buena El EMP Mejor aún Benjas no le va a advertir Escapar por si acaso Nada que hacer Con esto Lember Street termina caído Y el Armago Suelta Un Wicked Thiggin Más de 500 de oro Para el Mandilón Y con esto Recupera un poco La sensación del juego El equipo de Infinity Berserker Skull Termine contando Ventana de oportunidad Siguiente víctima La lista va a ser Show Demon Bueno No es un pick-off De mucho valor Que digamos Pero dejamos La situación Contra el 5 Pero le permite No me da la decisión Para lidiar En contra de alguien más Y al final Payless Boy Termina que no Kings Lo acaba de borrar De manera inmediata El daño Es demasiado grande Creo que estaba Con el efecto De su madre Entonces no puede utilizar Absolutamente nada Con esto Un 1 por 1 El intercambio Mucho más favorable Para el equipo de Omega Lo cual creo Les va a permitir Tomar posición En terreno elevado Que también puede defender Infinity Invoker Está ahí Con los niveles Y aún tenemos La ventaja de Rossana Encima del Clins Así que esta De ser como mínimo Una tier 3 Para el equipo de Omega Vamos a ver Berserker Skull Muy bien Encima del Ember Invoker Frenado en seco Por los Inches No puede hacer El follow a Balcomo Mientras tanto El daño del Clins Y el Burden Arby Se hace sentir El EMP Intenta deshabilitar El avance Del resto del equipo Aunque no lo logra De la mejor manera Solamente le arranca Todo el mana Hay Fins Pero la ciudad Se mantiene tremendo El lado de Fins El mago Para rebanarse Y con esto La primera torre En terreno El barro Termina cayendo Y segundo El primer set de Barracas Las de Mil Comienzan a recibir castigo Y con esta inyección De Ero Clins Termina una Monkey King Bar Scream Chain Nuevamente para afinar El avance del Boyz Y con esto Un set de Barracas Entero Berserker Skull Para encontrarse Con el Ember Estrino ahí Para poder apoyar Y con esto Un kill limpio Prime Arror Llego un poco tarde En la purga Force Promise Tornado Y en Pee Deshabilita Cuidado Mi gata Lo recibe de lleno Pero no vale ni dos horas Después de un salto Para concretar El kill Le da el suficiente Para el Skandal World Y con esto Mega Gaming Se pone a la cabeza 14.000 de Nueva Un set de Barracas Tenemos una BKB De 10 segundos Y el brutal daño Que mete el Clins Mira la torre Madro Necronomicon Se derrida Tiene que tepear ¿De dónde está El equipo de infil Te manda de carga La estructura Y si Versa El corazón Termina desabilitando Clins Pedirlo Quedó Disrupción Perfectamente bien colocada Mientras tanto Y con esto Banjas Termina cayendo Mingate Termina aguantando Todo lo que le lanza El enemigo Y con esto Pero ya liquidamos El segundo sea De Barracas Tornado No coloca combo Alón un poco temeroso Ojo por atrás Enlacs Perdón La iniciación De la mano Del Ember Siren chase Mandi Busca la corona Termina ganando Pero la BKB Llega primero La supernova ha sido colocada Tumba me seguro Dar magos No lo va a lograr Mientras tanto Crins va a recibir El impacto De los huevos de lleno No hay visión Si Tenemos Sentry colocado Tenemos el daño Primal Rock Le pone el freno Termina ganando En pleno abono Dios mío Qué masaje Al tiempo De mis ojos Dios mío A favor Del equipo De Omega Ultrajado El equipo De Infinity ¿Qué hora es? Es temprano Infinity decide Piquear un Magnus Entonces ponemos Todos nuestros huevos En la cesta De la Mercurial Y a ver Si la podemos Poder Podemos llevar Esta partida Que tampoco es malo El draft Del equipo De Omega En la verdad Así que vamos a ver Que equipo Es más Me gustan un poco Más Las diferentes Fuentes De daño Sostenido Que Omega Puede tener En la ley Que anda la runa Y decía Fue agresivo En contra De Dar Mago Llega Plada También cuidado Dos ceroes En la línea de medio Esto bien Podría ser Todo para Dar Mago Buscamos el Shockwave 7 segundos Para tener la habilidad Así que por ahora Nightmare Llega primero Cuidado Alon Tide Pero no va Detrás de la torre Un poco temeroso De que hay otro De Panda Muy de cerca Pero venía Ya en coma Rayquil Esto aparece En la línea de medio Cuidado Del Mago Flashbacker Concretamos el kill Panda También queda A rango De poderlo matar Alon Tiene carga de botella Así que Panda Aquí tiene que intentarse Replegar por ahora Quema el sal Y asegura un poquito Más de experiencia En la línea Pero el 2 a 0 Para el equipo De Infinity En bot Mientras tanto El que ya comienza A preocupar un poquito Es el Phantom Lancer Está en una situación De free farm Aunque a Benjas Un poquito free Bain Es el que termina cayendo En la parte superior A manos de Oscar Una vez más De la mano del Tiny No Dar Mago Cuidado Mandy quiere dar Es para la final Avalancha Que llega primero Cuidado Oscar reparte castigo Y Mandy Termina cayendo Dole kill Para Oscar Y en una brisa Rar de ojos El equipo de Omega Empate el marcador 3 a 3 Reacciones No sean así Estamos bajeza Con las reacciones No sean así Pues deja tu menjaja Menperra Menyorame Corazón Así te rejas En la parte inferior A punto de caer A manos de quien Sale Rayquil Uy Las tocadas finales Termina dando Oscar Ride of Nature Panda Siguiente en la lista El Hunt de la Mercurial Damos el go Y la víctima Termina siendo los sales El siguiente en la lista Bain Termina cayendo 2 por 1 El intercambio Por ahora Ligeramente a favor Del equipo de Omega Si no fuera por la Mercurial El tradeo No hubiera sido tan cómodo Pero bueno Juego más apresuradín Para el equipo de Omega Ahí no puedes permitir Que el mano Se salga fuera de control Y dar mago Que está buscando Tiene el combo No sé si lo vaya a matar Tosa avalanche Un golpe más RP A la defensiva Alguien mire lo feo Alguien mire lo feo Benja se acaba de llegar Para encargarse de dar mago La rotación Vale la pena Ride of Nature Oscar En un medio aquí Donde está la respuesta El TP funciona Uy Tep no El Benja Llegan ahí Rápidamente Armago busca la rectidad La venja se intenta Darle tocar la final Termina que Armago Se debe Por la santísima Cruz de Motuba Termina colocando Un último tos Le cuesta la vida A manos del veneno De Benja Pero el intercambio Es 3 por 1 Que el equipo de Omega Demostrando marcada Superioridad en la ejecución Ante una Infinity Que parece que se duermen Los laureles Rolling Boulder En medio Benja lo termina Vendiendo Boulder Smash Yo magnetic grip TP de respuesta Naked's Profit Llega Tosa avalancha Boom Borramos a Benja Mientras tanto La Mercurial Se une la pelea No se que tal recomendar Déjenme decir mis amigos Magnus recibe Cuidado colocamos El Double Gang No tenemos mana Para el RP Así que no se si Lo voy a poder colocar Magnus queda asediado Mientras tanto Colocando el skill Pero solamente se lleva Una ilusión Mientras tanto Dar Mago ya tiene El combo Un par de segundos Cuidado En peligro tenemos Al Benjo Magnetic grip Le pone Prada Termina caído La avalancha Y el close Dar Mago Reposiciona Long Y con esto Buna Spirit Lance Ponte el Lancer Asegura el siguiente King En un 3 por 9 Y sin intercambio Infinity Demostrando que En ejecución De Teamfight No la tienen tan clara Como nuestros amigos De Omega Gaming Otro más Y por qué no Rolling Boulder Tosa balanza King Uy ya agarró Snowball El equipo de Omega Y de seguida Si no tiene Tan buena defensa Alrededor de sus torres Infinity Ponle una BKB Este Magnus Y algún otro ítem De daño Como No sé Tener un Silver Edge Quizás No no es Posiblemente Una C O algo por el estilo Y ya entramos En línea Mercurial Que termina Mira Va a rushar Oscar Termina comando La cabeza De la Mercurial El RP Poder Fener Colocan Sprout Mientras tanto Todos avalancha Tiny En peligro Dar Mago Termina aguantando El talón Y Alok No tiene como Buscarles Tocar Al final Dar Mago Sigue vivo Mientras tanto El skill Pona posición Oscar Y con esto Otro kill Más a favor Del equipo De Omega Rekin Intenta salvar Con el Trash Poker Pero el Tris King Lo termina Tomando Mingate Y esto Mis amigos Es un Team Wild Ahora sí Categórico A favor Del equipo De Omega Gaming En un 5 Por nada Sin intercambio Lempio El equipo De Omega Ejerciendo Supremacía De cara De cara Comenzamos Primera En terreno Elevado Dazel Que lo intenta Defender Pero las unidades Son bastantes Double Ganger Phantom Lancer Ilusiones de Manta La fortificación Termina Y esta puede ser La última Del equipo De Infinity Mis amigos Rápidamente Mercurial Se mueve En la línea De medio Pero el Tarmado La termina Anticipando Mania Perdido No Colocamos El Global Silence Incapacitando Totalmente A Magnus Y despojado De cualquier Vestigio De mana Llega Tazo Para colocar Shaloth Con par de segundos De vida Pero Alon Tiene que retirarse Mientras tanto El equipo De Omega Gaving Va finiquitar Esta partida Al menos Tomarán El primer C de Barracas Avalancha Todos Agarra Mekan Llega Tazo El pedido Sash juego Termina Desarmando Mientras tanto Rolling Tau Llega Primero Colocamos El Reverse Polarity Pero tenerla Insuficiente El equipo De Infinity Para poderse defender La respuesta Esquita Tien Rangos De la torre El 4 Mingate Sigue Vivo Phantom Lancer Pide Digisod Immortal Reves Al round Número 1 Dos Cuidados Salgrimos Encima La Mercuria Rolling Bolter Magnetize Mete la presión Double Ganger Fountain Lancer Para lograr el remate Y el doble kill Para Mingate Mercura intenta escapar A duras Puedo hacerle Spawn No la puede bloquear Pero aún bajo el efecto De la Arcane Curse Se derrite El espectro A duras pedas Mandy Pisa terreno elevado Y logra llegar a su fuente Pero el daño Ya está hecho Pierde 2 El equipo De Infinity Pierde el 6 De Barracas En la parte superior Y la ventaja Y escala 16.000 De network A ver amigos Quien le apostó Mega Para que se done algo Pues Radean Llegó a la Mercuria Al pero Nada es gratis En la vida Mis amigos Tengo mi Radiance Pero ya no tengo vida Y el monster Que lo termina tomándose Rápidamente La respuesta De la mano Del mando Falling Sondar Y a continuación Ardespira Seriado Coloca Y un setter Dos Por nada El intercambio Global Sile Llega Primero Habilitando El equipo De mega Mientras Rolling Rollin'Border Le permite Escapar La avalancha También El tos Coloca La on En peligro Cuidado Shogway Termina atrapando A Panda La ralentización Del Arkane Incluso Un ultimo Rolling Ball Para sellar Su destino Perde Cuatro El equipo De Infinity Y yo creo Que esta partida Ya está De más Mis amigos Ni una sola Fix Y no Mega Gaming Y la única Pregunta Que nos queda Hacer Es Que se Aferra El equipo De Infinity Esta partida Se ha terminado Mis amigos Aún es muy Temprano Para ver Este tipo De cosas No reporten El canal Por favor Tier 4 La lía de medio Termina cayendo Y se niega El equipo De Infinity Tiene toda La fe Del mundo Aún se puede Si aguantamos Mis amigos Tenemos una Ya tengo La Radiance No me dejaron Peñar Pero ya la tengo Tosa Balanza Tai Termina Termina cayendo Prada Poco Nada puede hacer Para escuadar A su compañero El trono Lo recibe Al cero Y Mandy Así lo canta GG Wellplay De esta manera Omega Gaming Se asegura La victoria En este día Tremendo Tops A cero Amasallador Ante Infinity Esport